Alumnos y maestros del Centro Regional de Educación Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero con sede en Cruz Grande bloquearon la carretera que comunica a los municipios de Ayutla de los Libres, Tecuanapa y Tierra Colorada porque existe el riesgo de que los despojen de tres hectáreas de terreno destinados para construir dormitorios para alumnos de escasos recursos económicos que ahí estudian El presidente de Bienes Comunales nos ha hecho la vida imposible y nos han quitado nos quieren quitar esa parte de terreno donde están las techumbres y esto tiene un impacto negativo para el desarrollo de la escuela Acá desde otro lado tenemos una invasión igual el invasor votó por el presidente de Bienes Comunales y no se hace nada y tenemos el otro problema de que conseguimos recursos para construir la barda periférica de la escuela y no podemos ponerla por esos problemas Manifestaron que el predio es de ocho hectáreas y los pretenden despojar de tres dejando sin posibilidad de construir los dormitorios por ese motivo decidieron manifestarse de esa forma Tampoco consideran pues las necesidades de los usuarios de los que nos tenemos que trasladar a nuestro punto Llevamos el compromiso de participar en un evento académico ya ahorita en Ayutla y estamos aquí detenidos Uno quiere llegar temprano también a su casa, cumplir con su trabajo y regresar estar bien con su familia pero pues así pues se atrasa bueno su trabajo también si afecta al tercero Afecta daños al tercero Nosotros trabajamos Imagínense, tenemos que trabajar Ellos están muy a gusto El de la secretaría no va a venir ahorita Se aclaró que el terreno en conflicto fue destinado para la construcción de dormitorios para estudiantes Por ese motivo lo están defendiendo maestros y alumnos del Centro Regional de Educación Superior de la Costa Chica Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández